Las amenazas de un río desde Ábrego, en norte de Santander, denuncian los peligros que representa un terreno que ha venido siendo socavado por las aguas del río Oroque. Ricardo. Estamos desde el municipio de Ábrego, vereda Las Delicias. Este es el río Oroque. El río se ha venido llevando en estos tiempos de invierno cultivos, animales, casas. Como ven, ha venido socavando los terrenos de las fincas. Desde el año 2010 se ha venido denunciando esta problemática a las autoridades competentes, al señor alcalde, los alcaldes de turno en el municipio de Ábrego, a Planeación, a Corponor, para que por favor intervengan en la canalización de este río Oroque. Hoy estamos informando para el canal Caracol. El periodista soy yo, Ricardo Jaimes, les habla. Ricardo, y también nos denuncian el pésimo estado de la vía que conduce el municipio de San Vicente de Ferrer para poder llegar al municipio del Peñol. La situación está cada vez peor en esta vía, por la que transitan todo tipo de vehículos. Quedan enterrados durante horas sin que puedan moverse fácilmente por ese tramo. De eso que dicen es una carretera, pero bueno, por lo que uno ve, la verdad es que lo que se ve es pura trocha, abandono, desidia. Uno de los puntos más críticos es el paso por la vereda Potrerito, que hace parte del municipio de San Vicente de Ferrer, saca los vehículos del pantanero. Es una tarea casi imposible. Hay personas que arriesgan su vida al pasar por el borde del derrumbe para poder jalar los carros atorados, atascados allí, que tienen que pasar para que nos pongan atención, dicen los afectados. Y en respuesta a la denuncia de Alfonso Acero sobre la difícil situación de los comerciantes por la construcción del centro de despachos de transportes en Sopó, Cundinamarca, el secretario jurídico del municipio, Diego Torregrosa, nos explica lo siguiente. Frente a las declaraciones del señor Acero, presentadas en la nota de El Periodista Soy Yo, nos permitimos aclarar lo siguiente. La Administración Municipal de Sopó inició las correspondientes acciones a decretar el presunto incumplimiento del contratista que tiene a cargo la obra del centro de despachos y espacio público del municipio de Sopó. Igualmente, reiteramos que en informe anterior presentado en esta misma sección de El Periodista Soy Yo, la Administración realizó el compromiso que esta obra se iba a entregar en el mes de diciembre. Es importante aclarar esta situación. De la misma manera, entendemos las molestias que le pueda generar esta obra a la ciudadanía y por eso es que tenemos unas reuniones de concientización con el fin de aclararle a la comunidad todo lo que se ha presentado respecto de esta obra. Lo cierto es que la obra está en proceso, no se ha terminado, los comerciantes hoy por hoy en esta época decembrina están padeciendo. En fin, allí está la respuesta, pero seguimos poniéndole el ojo a esa denuncia ciudadana. Usted también puede enviarnos su video desde cualquier rincón de Colombia, porque nosotros somos su canal.